Hola, el día de hoy quiero hablar al respecto de los químicos, químicos para desinfección, pensando en nuestros hogares, en nuestras casas. Primero, el famoso cloro. Tenemos que dejar claro, lo que te están vendiendo en las botellas de plástico no es cloro como tal, es una sal de cloro. El cloro es un gas verde, amarillento, muy corrosivo y muy tóxico, por tanto cloro no es lo que te venden. Lo que te venden son dos sales fundamentalmente, algo llamado el hipoclorito de sodio, el cloro de toda la vida. Este de aquí, el instante en que está disuelto en agua, eleva el pH del agua más o menos a valores entre 11 y 13, dependiendo de la concentración. El comercial está entre 3 y 5 por ciento, 3 y 5 por ciento. Cuando decimos que el pH esté elevado, hay presencia de estos iones, ion o H, que puede estar en su forma iónica o puede estar como radical libre, disuelto en el agua. Son estos iones o H los que causan la desinfección. Otra de las sales comunes que te venden de cloro es el llamado clorito de sodio. Esta es la fórmula, clorito de sodio. Esta sustancia, cuando está en solución a cosa, libera un gas que se conoce como dióxido de cloro. Voy a escribir por aquí, ClO2 y la fórmula así más o menos, fíjate. Dióxido de cloro. Un gas de color verde amarillento, muy parecido al del cloro normal. Una sustancia muy tóxica, este gas. Es utilizado en la industria del papel, para blanquear el papel. Es una de esas sustancias y también es utilizado para lo que es potabilización del agua. El clorito de sodio y el dióxido de cloro. Nada tiene que ver esta sustancia, definitivamente estoy convencido de esto, con esa famosa solución milagrosa que te andan vendiendo por ahí. Porque si tú tuvieras contacto con esta sustancia, con este dióxido de cloro, las consecuencias de la salud estarían pues muy muy graves. Máximo 0.1 a 0.3 ppm de este gas es permitido por metro cúbico de aire. Sobre esas concentraciones, mal. Este es el famoso cloro. Primero, las sales de hipoclorito. Puede ser hipoclorito de sodio, como también hipoclorito de calcio. El efecto desinfectante viene por los iones OH, por eso que el pH es elevado. El clorito de sodio, ¿sí? ¿De dónde se puede desprender este gas? El dióxido de cloro. Industria del papel, blanqueamiento de las hojas de papel. Este gas es muy tóxico. El cloro gaseoso es muy tóxico también, ¿sí? ¿Qué decir del hipoclorito? No es de gana que las etiquetas de los productos químicos nos presentan estas recomendaciones. Si sus ojos, si su nariz, si su boca, si por accidente usted ingiere una de estas sustancias, consulte de manera inmediata con el profesional de la salud. Por tanto, yo te recomiendo en la parte de desinfección de casa, si es que decides utilizar el famoso cloro, ¿sí? Que va a ser este hipoclorito de sodio o el clorito de sodio, mantén las normas y la frecuencia de desinfección que mantenías incluso antes de la pandemia. No es un juego estas sustancias. El olor es muy característico y va a causar afectación sobre, pues, nuestros aparatos respiratorios. Un profesional de la salud, salud, pues, te va a poder ampliar muchísimo más los defectos adversos que tienen estas sustancias de la salud. Bien, ¿qué más tenemos nosotros para la desinfección de los espacios en casa, ¿sí? Los famosos cuaternarios, debes de haber escuchado, de los famosísimos amonios cuaternarios. Esto en términos súper generales y sin entrar en mucho detalle, son unas cadenas largas, 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 ¿sí? Parte no polar, ¿sí? Y en esta parte de acá tiene una parte polar, ¿sí? Lo que hacen es reducir la tensión superficial del líquido, por tanto, esto se llama efecto de detergencia. Dejemos los amonios cuaternarios para la parte industrial, ¿sí? No es recomendable el uso de amonios cuaternarios en casa. ¿Por qué? Porque cuando una de estas moléculas, dependiendo del tipo de amonio cuaternario, acuérdate de esta palabra, amonio, ¿sí? Cuando cambia DPH en la solución, puede desprender este gas, el famoso amoníaco, ¿sí? Lo cual también es tóxico para nuestra salud. Entonces, digo, dejemos estos detergentes industriales para, como su nombre lo dice, para la parte industrial, no los utilicemos en casa. ¿Qué más nos han recomendado nuestras autoridades de salud de los productos químicos que vamos a utilizar para desinfección? El famoso alcohol, ¿verdad? Aquí te voy a escribir la fórmula del alcohol, ¿sí? Alcoholes hay muchos. El más conocido es el famoso etanol. Dos átomos de carbono, seis átomos de hidrógeno y un oxígeno, ¿sí? ¿Por qué este causa efecto de desinfección? Porque gracias a este átomo que tú ves aquí, a este hidrógeno, se forma algo llamado puentes de hidrógeno y, por tanto, las grasas, los lípidos, se disuelven. Recordemos que este coronavirus tiene una capa de lípidos. Si nosotros le colocamos a esa capa de lípidos en presencia de esta molécula, que por su formación de puentes de hidrógeno disuelve las grasas, vamos a destruir la cubierta protectora del virus y este ya no va a servir. O sea, no va a tener el vehículo con el cual adherirse a los receptores proteínicos de las células. De los más efectivos, se recomienda que este alcohol debe estar alrededor del 70%. Dentro de esto de los productos que has comprado, mi recomendación es que vayas hacia lo que son marcas ya reconocidas en el mercado. Lastimosamente abunda muchísima información en lo que son redes sociales y, pues, nos venden qué nos estarán vendiendo. Es preferible, ¿sí? Premiar con nuestra capacidad de compra a marcas ya conocidas que ya han estado en el mercado y que nos dan, pues, muchísima información, la etiqueta, la concentración, los productos que exactamente tiene. Bien, el alcohol esté mezclado con gel, ¿sí? Si aquí nosotros le colocamos un gel, tenemos el famoso alcohol gel, ¿sí? Que es para las manos. Si nosotros solo utilizamos alcohol en nuestras manos, va a pasar el tiempo y se nos van a deshidratar. ¿Por qué? Nuevamente, los puentes de hidrógeno. El alcohol es una sustancia deshidratante. Es por eso que le colocamos el gel, para que sea amigable con nuestra piel, ¿no? ¿Cierto? Y no nos reseque. ¿Sí? Entonces, hemos hablado de lo que es cloro, de lo que son amonios cuaternarios, de lo que es alcohol. Me falta una tercera sustancia, ¿sí? Y hablaré ya al final de la famosa desinfección, ¿sí? Es este gas, O3. Seguro que has escuchado que incluso hay personas con muchísima inventiva que hablan de cabinas de desinfección con ozono. Recordemos, se desinfectan las cosas, no se desinfectan las personas. El ozono, si la concentración de ozono por metro cúbico de aire, está aproximadamente alrededor de las 300 ppm, ¿sí? Depende de la fuente de consulta. Algunas te dicen de 200. Quedémonos en más o menos 300 ppm, 300 miligramos por metro cúbico de aire, este gas ya empieza a ser tóxico para nosotros los seres humanos. Por tanto, utiliza todas estas sustancias para desinfectar superficies, no para desinfectar personas. Para finalizar, quiero dejar claro ciertos de los términos que se están utilizando ahora con muchísima frecuencia. Desinfectar, sanitizar. Si vas a la RAE, la palabra sanitizar no está en el diccionario. Por tanto, asumámosla como un sinónimo de desinfectar. Desinfectar es gracias a la acción de un químico reducir la concentración de patógenos, es decir, bacterias, virus, hongos, sobre las superficies inertes. Se desinfectan cosas, no se desinfectan personas. Considera también que para que un químico tenga acción sobre la superficie inerte que tú vas a desinfectar, se deben conjugar dos factores, concentración y tiempo. Solo si se juntan estos dos factores, la acción del producto químico va a ser positiva. Pensemos en esto, alcohol al 70% para arriba, de 2 a 3 minutos del coronavirus, chao, por esto de la capa de grasa. Pensemos de lo que es cloro, eso del pH, recordarás que te mencioné antes, de 3 a 4 minutos. Pensemos de lo que son los famosos cuaternarios, que esperemos que no los uses en casa. Estamos hablando de más o menos 9-10 minutos de acción. En esta época de pandemia, en lo cual tenemos presentes las recomendaciones que nos hacen nuestras autoridades, el distanciamiento social, el uso de químicos, ¿verdad? Recuerda, el más potente es agua y jabón, el constante higiene de manos, el distanciamiento social, ¿sí? Y si decides utilizar químicos para desinfectar en casa, evidentemente manténlos alejados de tus niños, ¿verdad? Y pues mucho ojo con lo que son concentraciones y temperatura. Mi recomendación son las marcas conocidas y no caer a veces en el engaño de lo que son las redes sociales y que a veces nos llenan de información y pues esta no está debidamente comprobada. Esto ha sido una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana.